Hola amiguitos, yo no tengo ganas de valer en mi historia y les voy a enseñar como yo juego básquetbol A ver como juegas A ver vamos a hacer un pase Vamos a hablar mamá A ver mira, aña, aña El y casi le he partido como fútbol A ver, a ver vamos a hacer un pase, no te pate pa acá Yo tengo la pelota, no? Si, la revoco yo lo que voy a hacer es esto tienes que cogerla vamos a imaginar de nuevo yo estoy con la pelota yo estoy con la pelota tengo todo el bloqueo y yo lo hago es esto y lo pierdo y lo pierdo y lo pierdo tiene que se lo cae más rápido no pasó nada tranqui todo tranqui ahora para arriba se va a hacer el robot y lo pierdo aquí 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 ¡Suscríbete! 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 A ver aquí otro truco, un truco por ejemplo Si yo estoy así ¿Qué tienes que hacer tú? Y lo que no sabes mantener es rebote Fija si está la prendida ¡Ni le di! ¡Nadie digo nada a lo que se molesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ni le di! ¡Ni le di! ¡Ni le di! Aprenda de mi Aprenda de mi suscriptores ¿Qué tienes que hacer tú en este momento? Ahora se la voy a poner a publicar ¡Auto! ¡Auto bus! ¡Auto! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Pápanos, o me gol! ¡Papá! 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 ¡Qué calor! Sí, verdad ¡No, espérate! ¡No, espérate! Gracias por ver el video Perdón, no hicimos la despedida Así que chau, síganos Like, campana